Barcelona logró una espectacular remontada frente al Sevilla de 6 por 1 y se ha metido en las semifinales de la Copa del Rey, a pesar de haber caído en el encuentro de ida disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán por 2 a 0. Los culés consiguieron con esta brutal remontada y un global de 6 por 3, su novena clasificación consecutiva para las semifinales de la Copa, y acompañará a Valencia, Betis y al ganador de la eliminatoria entre el Real Madrid y el Girona, que se disputa este jueves. Santa Bárbara Suites y Hotel, disfruta este puente de febrero y escápate a la playa, nosotros te regalamos la cuarta noche gratis, Master Suite desde $1,475 pesos, www.manzanillosantabarbara.com